¿Cuál es el trabajo del profesor? Cuando tienen que apretar y siento que vamos por un muy buen camino, aparte que no hemos tenido los resultados que queremos, pero esto nos sirve muchísimo. Agarra un ritmo los jugadores, el ritmo de partido, sabemos que son partidos con equipos que juegan muy rápido el fútbol, que tienen muy buena posición de pelota y por ahí eso es lo que queremos, que el equipo vaya agarrando ritmo, el profesor también viendo la idea que él quiere y jugadores que se están ganando un puesto para estar en el once titular. Gracias. 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 Gracias.